Con el gusto de saludarles, su servidor y amigo, Cornelio Merlin Cruz, director general del Corporativo de Medios y Comunicación, y pues con la representación que tenemos en la República Mexicana desde hace ya más de ocho años de la Red Internacional de Noticias de Europa y el tener la responsabilidad y la corresponsalía en el Estado de Oaxaca de ABC Noticias con el licenciado Miguel Bárcena en la Ciudad de México. Estamos en este espacio que hemos venido trabajando entre el Corporativo de Medios y Comunicación y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca que hoy preside ya a 60 días, poquito más allá de los 60 días, Rubén Vasconcelos Méndez, quien pues a 60 días está dando los resultados de que muchos, y lo digo muy claro porque ya saben ustedes que el lema de Cornelio Merlin ha sido desde hace 38 años en el medio periodístico, decir las cosas como son, le pese a quien le pese y le duela a quien le duela, pero las cosas así son, así es de que si hay justicia, si se puede confiar en la justicia, que muchos de nosotros como ciudadanos, porque no por el hecho de ser periodista, yo no soy ciudadano, soy ciudadano como todos los que estamos en Oaxaca y habíamos perdido la confianza en ellos, sin embargo, ahí está, detenciones, acciones, claro que hay justicia. Y por eso creamos este espacio en conjunto con la Fiscalía que denominamos Oaxaca sin impunidad, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca cerca de ti. Y aquí en este espacio han estado ya grandes amigos, no solamente personales, sino que están ahora dentro del equipo del Fiscal General del Estado de don Rubén Vasconcelos. Y hoy tengo no solamente el honor, sino la alegría y el gustazo, como decimos en México, porque como yo le he dicho, aquí hablamos en mexicano, es un gustazo tener a Mayolo. Mayolo, gracias por estar aquí en las oficinas de corporativo, aquí en la ciudad de Oaxaca. Y pues bueno, el platicar contigo, vamos a platicar de un tema que a lo mejor muchos de nosotros no sabemos que existe, porque hay que ser reales. Y tienes un paquetazo. Estaba yo, he tenido la oportunidad de ver tu trabajo, aparte de tu trabajo que has llevado siempre dentro del terreno de la justicia y sobre todo de la capacitación judicial. De que, pues sí, hay un instituto de capacitación dentro de la Fiscalía y que, pues tú tienes ese paquete que te mandó dar por encargo el Maestro Rubén. Y pues esto es lo interesante. Pero antes quisiera, Mayolo, que te presentaras ante la ciudadanía que te va a estar viendo, porque transmitimos una parte en vivo en nuestras redes sociales de Facebook, a través de nuestra página del corporativo. Y el video se graba y obviamente se sube al espacio que hay en nuestro canal de YouTube, que por cierto, perdón por interrumpir nuestra conversación, nuestro diálogo, déjame decirle a nuestro auditorio, a quienes nos están viendo, de que van a estar ustedes a disposición este video en www.youtube.com, diagonal, Cornelio Merlin. Se lo repito nuevamente bien, como debe de ser. www.youtube.com, diagonal, Cornelio Merlin. Cruz. Ahí ya está una lista de reproducción que se llama precisamente así, se titula así, Oaxaca sin impunidad. Ahí están los videos de las pláticas que hemos y los diálogos que hemos tenido con todos los amigos de la Fiscalía. Y ahí va a estar la plática y el diálogo de hoy con Mayolo, Mayolo García, al cuadrado le digo yo, porque es Mayolo García. Mayolo García. Mayolo, ¿quién es Mayolo García García y por qué es que está ahora en la Fiscalía y al frente del instituto con un proyectazo que se llama Escuela Judicial? Antes que nada, Cornelio, muchas gracias por la invitación a este espacio. La verdad es que yo comparto la alegría de convivir contigo en un momento tan importante como es la comunicación hacia la sociedad. La verdad es que como lo has dicho ya en este momento, en la Fiscalía que recién llegado el doctor Rubén Vasconcelos a ser su titular, pues nos ha invitado a colaborar en un reto muy importante como es la profesionalización de los sistemas de justicia. Entonces, primero agradecerte el espacio, agradecer el espacio institucional también para la Fiscalía. Es muy importante interactuar con las y los ciudadanos de Oaxaca de los trabajos que viene haciendo la Fiscalía en su función, sí, primaria o principal, que es la investigación y persecución de delitos, pero que va muy acompañado, o no pudiésemos hablar de una fortaleza institucional, sino va acompañada de los procesos de profesionalización o de formación de los servidores públicos que trabajan en la Fiscalía. Por eso me siento también muy alegre de venir a compartir con todos ustedes y con tu auditorio los proyectos que tiene el Instituto, los retos que vamos a enfrentar, en qué estamos trabajando, qué hemos diagnosticado en estos primeros 30 días que hemos estado al frente del Instituto de Formación y Capacitación Profesional de la Fiscalía. Fíjate, Mayolo, que yo me tomé el atrevimiento y la libertad de, hace un buen tiempo, de checar solamente parte de lo que tú, esto que ve usted acá es solamente la pura introducción de lo que tiene escrito Mayolo, quien es el director del Instituto de Capacitación y Especialización del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, en la cuestión de que, le decía yo a él, que si lo que él tiene por escrito, que si su proyecto presentado, que si esto se diera al 100%, que estoy seguro que en Oaxaca se va a dar, no de la noche a la mañana, claro, ¿no? Poco a poquito. El sistema de justicia en México sería otro, ¿eh? O sea, en la realidad, digo, digamos las cosas como son. Pero, si nosotros nos ponemos a decirle, Mayolo, a la ciudadanía, de que vamos a decir, si le hablamos, y solamente le digo unas líneas, ¿no? Que dice, si le decimos a la ciudadanía, la exposición se centra en la reflexión sobre la funcionalidad de la escuela judicial, en las nuevas exigencias y posiciones de los juzgadores en un estado de corte constitucional, en el que la jurisdicción se posiciona como una garantía de eficacia de los derechos humanos detonando sus potencialidades en escala de valores frente a poderes y sociedad. Pues se escuchó muy bonito, ¿no? Pero la mera verdad, yo como ciudadano, pues no le entendí. Una, dos, y, o sea, el famoso y, ¿no? A mí como ciudadano, Mayolo, pues ¿de qué me sirve que haya un instituto de capacitación? Si yo lo que necesito es de que me resuelvan mi problema que tengo, ¿no? O sea, que detengan al que tienen que detener o que me resuelvan al que me tienen que resolver. En este caso, tiene una función muy importante el instituto, pero yo como ciudadano, a lo mejor ni lo conozco que existía, ¿no? Este instituto. Entonces, a mí sí me gustaría, Mayolo, que como yo les he dicho a los anteriores amigos que han venido de la Fiscalía, hablemosle en mexicano. Perfecto. O sea, hablemosle, no puedo decir la palabra en video ni en televisión, pero hablemosles algo para que ellos entiendan, bueno, ¿por qué está el instituto y de qué sirve? Porque muchos han de pensar, ¡ah! De seguro se lo creó el maestro Rubén para que tenga su lanita ahí, Mayolo y cobre cada 15 días, ¿no? No, claro que no. Bueno, quiero contextualizar el tema del instituto, ¿no? Primero sí me gustaría hacer referencia que, bueno, como ya me hacías el favor de presentarme, pues yo me he dedicado, digamos, en los últimos 10 años, por llamarlo de una forma, a estar involucrado en los procesos de capacitación, como comúnmente se identifica, de servidores públicos que trabajan en diferentes áreas, ¿no? O instituciones gubernamentales. Eso, esa experiencia, a mí me alimentó de ir penetrando quizá a los temas más álgidos, pero a asociar la importancia que un funcionario llega a detonar frente a la sociedad en virtud de su preparación, ¿no? Y qué papel entonces juegan las áreas encargadas de capacitación, no solamente dentro de una estructura de organización pública, sino qué papel juegan frente a la sociedad, ¿no? En responder a una expectativa, ¿no? De justicia de los ciudadanos que acuden a las diferentes instancias, ¿no? De procuración y administración de justicia, donde el primer contacto que se tiene, pues se parte de una premisa. Claro. Que nos atiende es un profesional. Claro. ¿No? Entonces, digamos, ese ha sido un poco el contexto en el que yo he caminado en los últimos años, ¿no? Y bueno, yo quiero sentir también, y quiero estar muy agradecido, perdón, con el doctor Rubén Vasconcelos, que nos haya invitado a formar parte de esta estructura con un compromiso muy claro. La Fiscalía General del Estado tiene un instituto de formación y capacitación profesional, ¿no? Que ha venido funcionando, ¿no? Y que dentro de lo que nosotros empezamos ya a diagnosticar inmediatamente, es que tenemos que ir fortaleciendo el instituto, porque el sistema de justicia penal, ¿no? Que desde el 2008, ¿no? Se aprobó la reforma constitucional y se empieza, digamos, de manera gradual a implementar en el país, ¿no? Fue un parteaguas, sí, de los sistemas de justicia frente a la sociedad. Así es. Pero también vino otro movimiento constitucional muy interesante, y a mí me parece que de mayor calado a la ciudadanía, que fue la reforma en el 2011 a la Constitución, en materia de derechos humanos. Entonces, digamos que tenemos estas dos líneas jurídicas, ¿no? Que tienen que aterrizar a mejorar las condiciones, ¿no? Sociales, ¿no? De las personas que habitan en contextos como Oaxaca, o como en otros estados, o en términos generales del país. ¿Qué tienen que hacer entonces las instituciones que procuran y administran justicia? Tienen un sinfín, digamos, ya de metas, de cometidos, de obligaciones, en términos de legales. Y eso genera una expectativa frente a la sociedad de un acceso a la justicia con mayor eficacia, eficiencia, rendimiento, todos los valores que le podamos llegar a poner. Pero un tema central, ¿no? Y que por desfortuna no ha sido la fortaleza en varios escenarios son los esquemas de profesionalización. Y entonces los esquemas de profesionalización se tienen que articular con una inteligencia no solamente derivado de estas reformas legales, sino también con la inteligencia de ser un puente de comunicación entre la sociedad y la institución de administrar o procurar de justicia, teniendo a servidores públicos, ¿no? Con una formación no solamente especializada, sino una formación de calado en valores y con un perfil humanitario. Exacto, Luis Mayor, perdón por interrumpirte. Es que esa es una de las cosas, o uno de los puntos principales, que mira, la ciudadanía como ciudadanos desafortunadamente comenzamos a encontrarnos o acostumbrarnos, por decir así, en de que pues eres el fiscal y como que te vuelves inaccesible, ¿no? O sea, uno mismo como ciudadano te empieza a convertir al funcionario en inaccesible, porque ya lo ves que es en otro nivel. Como yo comentaba, ¿no? Pues si sigues siendo un ser humano como cualquiera de nosotros, simplemente tiene un cargo, ¿no? Entonces, ese acercamiento, esa situación en la cual dices, pues ¿cuándo voy a hablar con un ministerio público, no? O sea, salvo que yo le esté poniendo mi denuncia, o con el juez, peor, con el presidente del tribunal, con el fiscal, general, hombre. Pero yo creo que este tipo de situaciones, como tú dices, es importante el acercamiento que dices tú como derecho humano también. Y otra de las cosas que tú dices, y creo que es importantísimo. Por eso decía yo, si este proyecto, si este trabajo que estás realizando, estoy seguro va a llegar al 100% despacio y despacio, va a cambiar el sistema judicial, no solamente en Oaxaca. ¿Por qué? Porque hay el acercamiento, hay la situación del conocimiento, y no es que muchos han de decir, pues ¿para qué quieren profesionalizarse si ya son abogados, no? Si ya son licenciados, pues por eso fueron a la escuela, no? El hecho de estar ya en una posición necesita conocer más, aprender más. No es porque le esté diciendo ni Mayolo, ni el fiscal, ni usted, no, pues es que el que está ahí es, este, tontito. No. Tenemos que seguir conociendo, tenemos que seguir profesionalizando Mayolo, ¿verdad? Este, nuestro equipo de producción, como este espacio lo tenemos mediado en 20 minutos, yo le pido que me indique. Rápido se va el tiempo en esta situación, este Mayolo, ya se hace con la cuestión del video, ¿no? Pero lo bueno que vamos a tener a Mayolo, pues no nada más en esta ocasión, hoy nada más vino así como, como hacemos, como hacen en las escuelas cuando inician los cursos. Gracias. Vino se presenta, es un resumen rápido de lo que va a ser la materia, y en las siguientes ocasiones en que va a estar acá, vamos a ir desglosando porque, no hombre, está interesantísimo el por qué los ministerios públicos, los jueces, incluyendo incluso el fiscal, debe seguirse profesionalizando. Mayolo, en síntesis, porque nos quedan nada más como cinco minutos, ¿qué beneficio le deja este instituto, Instituto de Capacitación y Especialización del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, qué beneficio le deja en sí directo a la ciudadanía oaxaqueña? Sí. Ok, yo quisiera, digamos, sintetizar esta primer parte, te agradezco las invitaciones que nos puedas hacer en lo subsecuente. Es muy importante que la sociedad de Oaxaca identifique que los servidores públicos de la fiscalía, ¿no?, tienen una fortaleza de su formación y que el instituto lo que va a hacer ahora en el compromiso de la nueva administración del fiscal, es que el instituto no solamente potencialice esas capacidades, sino que se pongan al servicio de la ciudadanía, ¿no?, a partir no solamente de una especialización, sino a partir de una sensibilización en la atención y seguimiento de los asuntos. Y para ello necesitamos procesos formativos bien direccionados, bien organizados y bien diagnosticados, de tal manera que seamos muy puntuales, no solamente en los procesos de profesionalización, sino toda formación conlleva a sí mismo internalizar una cultura. Y esa cultura tendrá que ser una cultura de sensibilidad, de derechos humanos, de enfoque diferencial con temas urgentes como son personas que están en situaciones de vulnerabilidad, niñas, niños, adolescentes, mujeres, ¿no?, personas indígenas, comunidades indígenas, que forman parte del contexto con el que trabaja la fiscalía. Ese es el reto que hemos asumido y en eso nos vamos a abocar en este tiempo a trabajar en toda una reestructura y una reingeniería de procesos formativos desde la fiscalía para la sociedad. Pues, Mayolo, ahí lo tienen ustedes. Yo sé que el director del Instituto de Capacitación ya se ha encontrado con algunas piedritas, eso es indiscutible, porque cuando algo se deja mal hecho, pues, llegar a componerlo cuesta trabajo, pero yo sé que lo va a lograr Mayolo. Y de que, pues, también se tocan intereses, ¿eh?, porque esto hay que hacerlo claro. Se crearon muchísimos intereses y más en el sistema judicial oaxaqueño. Bueno, ya, ¿para qué? Es cuestión de que me meta yo en otro rollo, este, Mayolo y mejor. Pues, bueno. Yo les agradezco, Mayolo, sobre todo te agradezco a ti, el que estés, por supuesto, de que la siguiente participación ya vamos a tomar temas en específico en el cual le vayamos diciendo a la ciudadanía, o más que nada le vayas diciendo a la ciudadanía, bueno, ¿por qué es que debe ser profesionista, o más profesionalizarse el ya profesionista, el por qué debe de tener, o sea, debe tener presente el que también la persona que tiene al frente es, tiene sus derechos humanos, por qué debe ser accesible, no debe de sentirse el que soy acá y a mí me hablas de lejecitos, sino el acercamiento, ¿sí? Porque, pues, ya uno con sus problemas, entonces, ya me dirás tú el tema que vamos a tocar y por supuesto que Mayolo García al cuadro, Mayolo García García estará nuevamente con nosotros. Su servidor y amigo, Cornelio Merlín Cruz, se despide de ustedes en este espacio de Oaxaca sin impunidad, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca cerca de ti. Le recuerdo que tenemos un correo electrónico especial de este espacio de la Fiscalía, que se lo voy a decir, es la dirección, es Oaxaca sin impunidad, arroba gmail punto com. Oaxaca sin impunidad, todo en minúsculas, pegadito, Oaxaca sin impunidad, arroba gmail punto com. Ahí nos puede usted hacer llegar sus opiniones, sugerencias, sus denuncias incluso, o como le decía yo la vez pasada, si usted cree que a través de corporativo se le puede hacer llegar directamente al Fiscal General o a cualquiera de los que tiene una autoridad dentro de la Fiscalía, el documento que usted crea conveniente, háganoslo llegar a las oficinas de corporativo y nosotros con mucho gusto nos comprometemos a ponerle en manos del fiscal. Muchas gracias, nos estamos escuchando, nos estamos viendo en Oaxaca sin impunidad en la próxima.